Gracias, muchas gracias por esta bienvenida. Escuché a dos palabras que para mí son las bases de la paz, la camasoa y espartanos. Desde que entré en la Fundación Espartanos, realmente creo que mi vida cambió, le agradezco a Dios, le agradezco a mi familia, a mis hijos. Estamos basados en los ejes de la espiritualidad, la unión, la paz, la educación y sobre todo también todo lo que significa el deporte. He recibido muchísima enseñanza y la verdad que le dedico este premio porque es un premio que ni pensaba, ni pensaba, ¿no? A mi familia, a todos los niños del mundo que luchan por tener un lugar de nutrición, de sustentabilidad y que están pasando hambre en este momento. También a todas las familias que sean unidas porque es la base del ser humano. Y la verdad que deseo que desde mi programa Claridad, Claridad con Armi, siempre decía que fuera un lugar de paz y de luz. Bueno, es un sueño cumplido, los sueños se pueden cumplir cuando uno tiene ese corazón que le da pujanza para que se haga adelante. Así que mi radio, que es de Más Radio Visual, está al servicio de todos ustedes para cuando quieran difundir alguna obra que seguramente es maravillosa porque ustedes son maravillosos. Gracias.